hola 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 mi gente linda cómo están cómo están todos acá mi amor sote acá mi amor sote me venía a recoger al trabajo y nos vamos a ir a tomar un cafecito chicas ya que el día de la madre el día de la madre bueno se está festejando desde el viernes sábado viernes que me han hecho mi cómo se llama viernes que me han hecho mi sorpresa mis amigas bellas y hermosas y el sábado me han hecho la sorpresa acá mi amor sote ustedes ya han visto dos regalos dos regalos de chicas no podía creerlo no podía creerlo mire cómo estoy todo bueno no importa dice yo uno solo el dos regalos y nadie me ha festejado en el trabajo en el trabajo me ha festejado mi cumpleaños está aprendiendo está aprendiendo yo he festejado un poquito así como siempre solemos este celebrar a todos los del que estaba haciendo ver miren lo que me han regalado en el trabajo chicas les hago ver les hago ver esto me ha regalado en el trabajo mis arretitos pendientes o aros como lo llaman así saben que me encantan los aretes largos entonces miren el detallito que me han regalado como me conocen tanto mis colegas y los chicos bellos que tenemos ahí en el trabajo me han hecho un regalito me han hecho fiesta como siendo con luca a tomar un cafecito y chicas les cuento que yo todavía no tengo los documentos digamos este no soy no tengo los documentos italianos digamos no me nacionalizado todavía ustedes dirán por qué si estás casada con italiano para los que vean para los que los que me dicen a te has casado por interés te has casado por documentos acá está él si yo hubiera sido una de esas ya me hubiera casado hace tiempo hace tiempo desde que lo conocí yo nos hubiéramos casado pero no eso no ha sido mi caso y pues no estaba interesado en los documentos en nada así que nada nos esperaba hasta el último porque era un paso muy importante de casarse es un paso muy importante chicas y les cuento que hasta ahorita no tengo los documentos italianos tengo si mi residencia lo tengo pero no tengo todavía los documentos italianos y aún todavía voy a hacer mi residencia todavía aunque si estoy casada con luca tengo que esperar cuatro años todavía para poder hacer mis documentos italianos entonces eso de los documentos a pedir todavía a pedir ni siquiera me van a dar a pedir sí entonces les cuento pues que estoy haciendo estoy renovando mis documentos para tener la residencia y nada y eso voy a rellenar y eso voy a llevar a las chicas es tanto a tantas proceduras tanta burocracia que hay acá que tenemos que hacerle papeleos y papeleos que antes eran peor ahora ya con el nuevo de los documentos es menos pero igual se tiene que ser tanto tanto tantos documentos y se tiene que pagar tanto también bueno mejor no hablo de eso porque si no me voy a enredar me voy a hay tanto para hablar de estos documentos para estar para la residencia y nada vamos a ir a tomar un cafecito con mi amorcito pero te caes gracias amor mucho gentile pregamos una boquillita porque hay chicas esto es amor esto es amor que mi amorcito siempre me trae por acá para tomar nuestro cafecito porque este es nuestro momento digamos romántico nuestro momento donde nos ponemos al día donde nos ponemos al día todo lo que hemos hecho en el día en el trabajo en casa nos organizamos para el día siguiente pero amor en programación programación este es programación cuando podemos chicas porque mi esposo también trabaja y entonces pues ahorita voy a hacer estos documentos de para para mi renovación de mis documentos italianos y me voy a tomar un cafecito con mi amorzote con el dulce picante porque mi amorzote es a dieta con si me ayuda a rellenar chicas me está ayudando a rellenar me si me 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 Gracias. El centro comercial está casi vacío, chicas. Está casi vacío. No hay tanta gente. Mejor voy yo en baño. Ya le da, chicas. Le da, le da. Miren, chicas, este centro comercial no hay nadie casi. Cuando yo venía antes, chicas, era lleno, lleno, lleno de gente. Todo era abierto. Pero ahora parece que, miren, no hay nada. Todo está cerrado. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De todo. Miren acá. Esta color me estoy comprando. Esta también que me encantó, chicas. Esto, esto. Me encantó. Y pues, miren, acá tienen también para ir al mar. Ok. A ver, veamos esto de acá. Allora, esta es terza. Esta es terza. Esta es terza brasiliana. Que sería la M. Esta es la media. ¿Puedo ver la terza? ¿Puedo ver la terza brasiliana? Sí. Wow, todo es transparente. Pero vedi que ya es un poco diferente. Sí. Y esta es un poco más porque es más morbida. Si no, vamos a la quarta. Una de estas, ¿puedo ver? Sí. Creo que sea un poco más cubierta. No. No, no, no. Esta es más alta. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero es la terza brasiliana. ¿Puedo ver la terza brasiliana? Entonces, vamos a hacer una así, una así, una así. Bien. Ok. Lo voy a hacer una así. ¿Qué tamaño te do al final? Entonces, dame esta M. Ok. Una M esta. ¿Va bien? Ok. Entonces, L en este de aquí, que lo hemos visto. Puedo probar a casa, sobre el tuzito, le damos un poco. Amor. ¿Va bien? ¿Va bien, Mirá? Mirá. ¿Va bien? Bueno, mirá. ¿Ve? ¿Va bien? Ah, mirá. 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 ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Te gusta? Me gusta mucho Lo tengo que indossar para ti ¿Cosa te dices Ver? Debo ir a probarlo No, no has dicho nada si te piensa o no te piensa Sí, me piensa Mira, mi amor me ha hecho un regalo Amor, un regalo para ti Debo Modelar Voy a modelar esos de ahí No Chicas, he hecho las fotos He mandado a hacer las fotos de la Raquel Cuando tenía ¿Cuántos días tenía Luca? ¿Cuántos días había aquí? Tres Ah, tres, Luca estoy haciendo un ombro por favor Tres días El mini Que nos hemos hecho Miren Aquí está todo chicas Y les hago ver el regalito que me ha hecho mi esposito Yo Yo lo compro en este En este negocio chicas Acá en Golden Point Porque me encanta, me encanta como son Les voy a mostrar acá Mis calzones Que son muy bonitos Que son muy bonitos Me encantan chicas Y los he comprado Estaban en oferta Tres por catorce euros Estaban chicas Y también acá Y también acá Estaban los Los brasieres O sostenes Como lo llaman Como lo conocen Miren acá Me encantaron Me encantaron Me encantaron Y este es el regalo que me ha hecho mi esposito Por día de la madre De la mamacita Me ha dicho Entonces Yo estoy contenta chicas Yo estoy contenta que me ha hecho regalitos Todos estos días no se porque tengo regalitos Me han hecho tantos regalos Y les hago ver El regalito que me han hecho en mi trabajo Miren Mis aretes No se si se ve chicas Ok Miren Me encantó Siempre nos celebramos nuestros cumpleaños Como ya me encanta Me encanta Me encanta Muy particular El aretes Y me encanta Me encanta chicas Bueno Recién hemos acabado de llegar a casa Miren Todas las cosas Miren acá ya El panzón de mi esposito Ahora me van a decir ¿Por qué le dices panzón? ¿Por qué te burlas? ¿Por qué te burlas? ¿Por qué te lo grievan en tus escalones? ¿Por qué? No se que voy a... Para no hablar para no hablar Y voy a... ¿Qué te gusta? Es musli Musli nutritivo a mandorla mandorle y nuez y después almendras chicas maní y que yo nunca he comido esto en el perú y pues eso comemos chicas cuando estamos de hambre cuando nos vienen hacemos un espinitino o una merienda de esto que es sano miren nunca como se pone este hombre este hombre cosa como miren lucas se come esto miren el trabajo que es pero por acá porque no se ve miren que come lucas esto lo llaman acá croissant se dice croissant en inglés o en francés y miren en su trabajo que se come y acá en la casa está haciendo el dieta bien con él dice sano está comiendo cuando en su trabajo se sampa como decía mi papá se sampa dos de estas chicas y a qué hora dime a qué hora hace colación y desayuno de noche a las 3 de la noche de madrugada chicas y cuando trabaja de noche se come esto dice que le despierta dice que le da energía y dice y va a terminar ahí en su panzada que tiene es bueno va a ver en edad te has consentido te amo lo estés te amo igual amorcito lindo dice yo detrás de la cámara le grito porque él se come esto y no se cuida es verdad es verdad si yo tengo que cuidar la chica tiene tengo que cuidarlo sí me estoy mandando a arreglar su su oficina porque me deja todo desordenado cuando llegue de trabajo lo ordena chicas ahí me meto a cocinar chicas ahí me meto a cocinar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.